En el marco de mi visita, apoyando a los compañeros de la lista del Imperio de la Gente, el candidato Enrique Novo, he venido a la universidad para conversar con el rector. Yo soy diputada nacional en este momento, a ofrecerle toda mi colaboración para cualquier tema que desde la universidad requieran en la Cámara de Diputados, a conversar sobre el proyecto que estamos impulsando, la creación de la carrera de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y a compartir ideas acerca de la universidad pública en general. ¿Y cómo se podría estar iniciando este proyecto de traer esta nueva carrera a la universidad? ¿Cuál sería el beneficio para toda la comunidad de Río Cuarto? La Universidad Nacional de Río Cuarto, creo que ya sus 45 años de historia, merecen tener una carrera de medicina. Y no solo para satisfacer la vocación de aquellos que quieren estudiar y ser médicos, sino también porque una universidad de Ciencias Médicas desarrolla, impulsa, promueve también la salud pública. Porque las carreras se transforman en polos de investigación, en polos de promoción. Ustedes saben que los estudiantes hacen pasantías, en residencias, existen incluso hasta la posibilidad de hospitales universitarios que contribuyen a generar prevención también, no solamente acciones curativas, sino fundamentalmente acciones preventivas. Así que creo que es una reivindicación largamente esperada por los riocuartenses y creo que es muy factible todo el sur, no solamente Río Cuarto, todo el sur de la provincia de Córdoba está necesitando una carrera de Ciencias Médicas. Entonces, bueno, venimos a dar todo el apoyo a esta iniciativa, que es absolutamente posible porque en realidad solamente depende de una decisión política. Ciencias Médicas